Seguimos con esta serie de entrevistas con quienes aspiran a liderar el próximo gobierno vasco. Son los candidatos a Aleendakari en las próximas elecciones del 21 de abril. Esta mañana nos visita el candidato a Aleendakari, cabeza de lista por araba de Euskal Herria Bildu, Pello Ochandiano. Señor Ochandiano, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Vitoria. No nos querías. Estas elecciones van a suponer un duelo entre PNV y EH Bildu. Hoy EITV Focus reafirma esa batalla. El resultado va a estar muy ajustado. Si nos fijamos en los datos que hoy publicamos, nos habla de un empate técnico en Escaños, 27-28, con una diferencia de tres puntos a favor del PNV. ¿Qué lectura hace usted de EITV Focus? Bueno, la primera lectura es que el escenario está muy abierto y que, según estos datos, EH Bildu opta a ganar las siguientes elecciones. En Escaños estamos un poco por encima, por lo tanto, es la primera vez que un EITV Focus arroja un resultado de EH Bildu como primera fuerza en Escaños. Una segunda lectura es que del anterior Focus a este hay una tendencia positiva al alza de EH Bildu. Por lo tanto, esa tendencia es muy positiva porque todos sabemos lo que son las encuestas y más que una foto fija lo que interesa analizar es la tendencia de una encuesta a otra. Y a falta de un mes a las elecciones, pues la tendencia es positiva. Yo creo que esta encuesta reafirma la trayectoria ascendente positiva de EH Bildu y yo creo que genera ilusión en nuestras bases. Si echamos un vistazo al Parlamento, Euskal Herria Bildu tiene 21 escaños. Usted se refería al anterior EITV Focus que pronosticaba 26 para su formación y ahora estaríamos en esa horquilla 27-28. Hablaba de la tendencia alcista. ¿Esto todavía puede seguir, digamos, hacia arriba? Bueno, no lo sé. Veremos. Falta un mes para las elecciones. Entonces, nosotros hemos intentado hacer una pre-campaña centrada en los debates que entendemos que son del interés para este país. Y hemos tratado de elevar el nivel del debate político y creo que este intento de elevar el nivel del debate político está teniendo buena acogida por parte de la ciudadanía. Nuestra intención es aprovechar las siguientes cuatro semanas efectivamente para centrar el debate político en torno a los grandes retos que tiene este país y los problemas que tenemos y las soluciones que se requieren. ¿De dónde cree que estarían captando voto? Porque, evidentemente, la subida de Euskal Herria Bildu, según EITV Focus, sería a costa, viendo los resultados de PNV a la baja, pero también del Partido Socialista, que se deja un escaño en este último EITV Focus respecto al anterior. Bueno, no lo sé. La verdad, habrá que analizar con más detalle esta encuesta y los resultados y los microdatos que se conocerán los siguientes días. Yo creo que, bueno, el empuje, el auge de H. Bildu corresponde a que estamos captando voto de muchos sectores, no solo de un determinado sector. Yo creo que, bueno, lo he planteado más de una ocasión. Se están produciendo cambios sociológicos, culturas muy importantes y yo creo que H. Bildu está acertando en plantear un proyecto político que sea capaz, que es capaz de hacer frente a los retos sociales que tenemos. Yo creo que estamos ganando la referencialidad de muchos sectores sociales y políticos y a partir de ahí se me escapa exactamente el análisis más sociológico o demoscópico de dónde proviene, digamos, el voto en concreto. Quiero fijarme también en el dato de Araba porque pronostica una victoria de H. Bildu. Sería la primera vez en unas autonómicas que ganarían en este territorio. ¿Es Araba ahora la plaza, digamos, más disputada en la que todos están echando el resto? Sí, de todas maneras yo en términos sociológicos quiero hacer una apreciación porque se dice que el voto en Araba es más barato. El porcentaje de voto que se requiere para ganar unos caños es exactamente el mismo en los tres territorios. Por lo tanto, yo creo que Araba está despuntando y yo creo que se está posicionando como la punta de lanza del nuevo ciclo político. Yo creo que es un territorio interesante desde el punto de vista de los cambios sociológicos y políticos que se están produciendo. Desde ese punto de vista, yo creo que la campaña va a ser muy interesante en Araba y nosotros nos vamos a volcar para plantear, digamos, soluciones también a los programas que tiene Araba. Vayamos también con lo que puede ocurrir después del 21 de abril. Si el PNV gana las elecciones, ¿ustedes intentarán amarrar algún acuerdo con otras fuerzas progresistas o dejarán que gobierne la lista más votada si es el PNV? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis que creo que es oportuno, es pertinente. Más allá de los resultados partidarios, los resultados van a arrojar un parlamento mayoritariamente soberanista, a Bersale, y con una clara inclinación hacia la izquierda. Por lo tanto, yo creo que ahí se manifiesta un mandato democrático por parte de la sociedad. Y yo creo que el gran debate y la gran innovación política que se requiere en esta parte del país, en la siguiente legislatura, es implementar ese mandato democrático. Yo creo que hay que avanzar en soberanía, hay que avanzar en el debate del estatus político y hay que avanzar en políticas públicas más igualitaristas, más progresistas. Ese es el reto que tenemos. Y yo creo que el debate en torno a cómo configurar la gobernabilidad tiene que versar sobre un proyecto de país que sea capaz de recoger ese mandato democrático. Independientemente de quién gane, hace falta un espacio colaborativo, un espacio cooperativo que recoja ese mandato democrático y plantea soluciones a los retos sociales que tenemos. O sea, no tiene por qué gobernar la lista más votada, entonces. Bueno, si se conforma ese espacio cooperativo que recoja ese mandato democrático y plantea un proyecto de país a medio y largo plazo para afrontar los retos sociales, nosotros y nosotras hemos dicho desde el principio que sería lógico que la responsabilidad de liderar la gobernabilidad recayese en la fuerza más votada. Eso me parece que es una cuestión bastante coherente. De todas maneras, yo creo que todos los partidos políticos vamos a tener que hacer un ejercicio democrático atendiendo los resultados del 21 de abril. Y tenemos que aceptar el nuevo rol que nos asigne la ciudadanía vasca. Y a partir de ahí, situarnos en el nuevo escenario político, en el nuevo ciclo político, y ahora tenemos que ser instrumento precisamente para implementar ese mandato democrático. Yo creo que todos y todas vamos a tener que aceptar que este país o esta parte del país es soberanista, por lo tanto plantea avanzar en soberanía y que está reivindicando políticas públicas más progresistas. ¿Usted sabrá pactar incluso con el PNV? Bueno, si es para poner en marcha una agenda nacional ambiciosa que ponga este país en el carril de optar un escenario de soberanía y un escenario en el que se actúa con ambición nacional para poner en marcha este país de acorde a sus posibilidades y capacidades, nosotros estamos abiertos a hablar en torno a cualquier configuración de gobierno. ¿Pero es posible pactar con el PNV para cambiar todas sus políticas? Porque sus propuestas, y ahora le voy a preguntar por ellas, no van, digamos, muy en la línea de lo que está presentando el PNV o lo que ha sido la gestión del gobierno vasco en los últimos 12 años. Bueno, pues el PNV tendrá que aceptar que hay una mayoría social en este país que está demandando políticas públicas más progresistas y está demandando que hay que asegurar y que hay que mejorar la calidad de los servicios públicos, que hay que hacer una política pública que garantice el acceso a la vivienda, que hay que hacer una transición energética acorde a las necesidades de la sociedad, de la industria, etcétera, etcétera. Si el PNV entiende, recoge ese mandato democrático y, bueno, asume el rol que la ciudadanía va a asignar tanto a él como al resto de los partidos políticos, bueno, pues, entonces yo creo que se darán las condiciones por lo menos para entablar un diálogo honesto, fructífero y hablar de la gobernabilidad que quiere ser aquí en este país, en esta parte del país, perdón. Nos decía el socialista de Neco Andueza ayer que no harán Lendakari a alguien de Euskal Herria Bildu, pero que aceptarían sus votos para hacerle a él Lendakari. ¿Usted contemplaría este escenario? Pues no, la verdad. A la luz de los resultados de las encuestas, pues, parecía una aposta bastante escabellada. Lo digo con total humildad y sin acritud. En cualquier caso, ¿cree que el PSOE ha perdido el complejo a pactar con ustedes viendo los múltiples pactos que estamos viendo en los últimos tiempos? No solamente presupuestos en Gasteiz, lo dirá Uñea, que para muchos además es el salto cualitativo que se ha dado en los últimos meses. Yo creo que ya estamos en un nuevo ciclo político y que todavía falta aterrizar ese ciclo político a esta parte del país. Yo creo que no se pueden poner puertas al campo, que la sociedad va muy por delante a la clase política y lo he dicho en más de una ocasión, y lo digo humildemente, creo que el PSOE está perdiendo la posibilidad de jugar un rol más central en la política vasca. Yo creo que son posibles acuerdos y espacios de encuentro y de colaboración, cooperación con el PSOE en múltiples políticas públicas. Por ejemplo, en 2015 fuimos capaces de aprobar una ley de vivienda. Bueno, yo creo que hay un espacio de encuentro, un espacio de cooperación y sería natural y es natural y yo creo que las cosas que son naturales pues hay que hacerlas de forma natural. Hablemos de Osakidecha porque va a ser una cuestión troncal en esta campaña electoral. ¿Qué mejoras necesita Osakidecha según EH Bildu? Sé que ayer presentaron parte de su programa o parte de la receta para Osakidecha. Cuéntenos. Bueno, pues ayer presentamos una propuesta yo creo que suficientemente concreta, suficientemente integral, que creemos que es válida para poner en pie otra vez a Osakidecha en los siguientes años. La propuesta tiene cuatro grandes ejes. Primero, el primer eje. Hace falta una nueva gobernanza en Osakidecha. Hemos tenido una gobernanza centralista y vertical, verticalista, y se requiere de una gobernanza que haga partícipes a los profesionales de Osakidecha. Los profesionales y las profesionales de Osakidecha son quienes saben qué funcionaba en Osakidecha, qué ha dejado de funcionar y por qué. Por lo tanto, parte de la solución está precisamente en poner en marcha una gobernanza que haga parte de las soluciones a los y las profesionales de Osakidecha. En segundo lugar, hace falta una política de personal que garantice condiciones laborales dignas y condiciones suficientes para atender a los pacientes de forma adecuada. Y una política de personal que sea capaz de ofrecer carreras profesionales atractivas a los profesionales para que se retenga el talento y la capacidad y el capital humano que tenemos en Osakidecha. En tercer lugar, hay que reforzar la atención primaria porque es la base del sistema y el sistema está fallando desde la base. Por lo tanto, hace falta un esfuerzo importante para reforzar la atención primaria. Y en último lugar, necesitamos una visión más amplia de lo que es la salud pública, una visión que incorpore la salud mental y también una visión sociosanitaria de la salud pública. ¿Cómo se puede solventar la falta de profesionales? Algo que sufren todas las comunidades autónomas. Es algo también sobre lo que se ha hablado mucho, la falta de personal en Osakidecha. ¿De dónde sacamos a estos profesionales? Bueno, uno de los problemas que hemos tenido en Osakidecha no es tanto que falta médicos, sino que los médicos y las médicas se han ido a Osakidecha porque no han encontrado condiciones laborales aceptables en Osakidecha. ¿Usted no comparte que esto es por el tema de la euskera, que es algo, por ejemplo, que defiende el Partido Popular? No, para. ¿Se nos han ido a profesionales porque se les exige demasiado euskera? Para nada. Yo creo que eso no se corresponde con la vivencia de los profesionales y las profesionales de Osakidecha. Nosotros en los últimos años hemos tenido mucha relación con mucha gente en Osakidecha, gente que ha estado en posiciones o responsabilidades de gestión y enfermeros, enfermeras, médicos, médicas de la atención primaria y la situación que ellos relatan y ellas relatan es de unas condiciones laborales de absoluta precariedad en muchos casos. Y esas condiciones son las que han llevado a mucha gente a buscarse soluciones profesionales en la sanidad privada. Entonces, hemos tenido una fuga de capital humano. Ese es el primer elemento que hay que atacar. ¿También se puede solventar con la llegada de personal extracomunitario con médicos y médicas de otros países? Bueno, nosotros no estamos en contra de la incorporación de médicos extracomunitarios pero eso puede ser un parcheo. En ningún caso puede suplantar las soluciones estructurales que se requieren en cuanto a política personal en Osakidecha. Hay que poner en marcha una política personal que sea capaz de garantizar condiciones laborales y carreras profesionales atractivas. Ese es el elemento central y esa tiene que ser la prioridad de las políticas públicas. Se acaban de completar tres transferencias. ¿Qué valoración hace? Pues bueno, todo lo que sea completar el Estatuto de Guernica es una buena noticia. Pero tenemos que tener en cuenta que llevamos 45 años de incumplimientos y de muchos calendarios que tampoco se han cumplido en los últimos años. Y creo que la ambición nacional de este país no se puede reducir a completar el Estatuto de Guernica. No se puede plantear un horizonte de dos años en cuanto al autogobierno, en cuanto al estatus político como un horizonte en el que la ambición se tiene que reducir a completar el Estatuto de Guernica. Yo creo que es el momento para poner encima de la mesa ya definitivamente la necesidad de un nuevo estatus político que nos dote de suficientes capacidades y competencias para hacer las políticas públicas que se requieren en este siglo XXI. Esta también se ha dicho que es la legislatura la oportunidad para reclamar ese nuevo estatus para Euskadi por la debilidad parlamentaria que tiene Pedro Sánchez. Aprofundicemos en esta cuestión. ¿En qué términos debería ser ese estatus político y no sé si incluiría un referéndum? Bueno, ya hay un acuerdo en el Parlamento de bases y principios. Por lo tanto, no partimos de cero. Existe un acuerdo entre el PNV, HBILDU y Podemos, en algunos apartados de lo que son las bases y principios. Por lo tanto, hay un punto de partida que hay que retomar. Nosotros hemos planteado y nosotras hemos planteado que se ponga en marcha la comisión de autogobierno, la ponencia de autogobierno, en los primeros tres meses de la siguiente legislatura y que en el plazo de un año tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo y llevar o trasladar esas bases y principios a un artículo. ¿Y cuál debería ser esa relación Euskadería-Euskadi con el Estado español? Tiene que ser una relación en pie de igualdad, que nos dé una relación bilateral efectiva, que reconozca nuestra condición de nación, nuestro carácter nacional y los derechos asociados a ese carácter nacional. nos tiene que dotar de un fondo de poder suficiente, es decir, se requiere de un redimensionamiento de nuestro autogobierno y de un sistema de garantías que asegure que no va a haber injerencias por parte del Estado como se ha producido o como ha sido en los últimos 40 años. ¿Por qué Euskadi, o mejor dicho, sus alumnos y alumnas, no tienen una de las mejores valoraciones en el informe PISA? Bueno, yo creo que en los últimos largos años, yo diría muy especialmente en las primeras dos legislaturas de Urquillú, se ha perdido muchísimo tiempo y se estaban produciendo cambios muy importantes en el sistema educativo, se avecinaban factores determinantes que iban a alterar la educación, los procesos educativos, como es la baja de natalidad, como es la incorporación de gente de otras procedencias, por lo tanto de una diversidad sociocultural enorme y cambios también metodológicos en los procesos educativos y etcétera. Y yo creo que no hemos sabido preparar este momento y que hemos perdido muchísimo tiempo y actualmente pues bueno, el sistema educativo está bastante tensionado en muchos ámbitos y hemos perdido mucho tiempo y nos estamos, digamos, adaptando a los nuevos procesos educativos, a los cambios metodológicos, etcétera, pero con mucho tiempo perdido. Ustedes han denunciado las cargas policiales de las últimas semanas, las cargas de la Erchancha, no solamente en la manifestación del 3 de marzo, en alguna u otra actuación, les han parecido abusivas. ¿Cómo debe actuar la Erchancha en estos casos, en casos como este tipo? Bueno, es que los casos han sido tan diversos y las situaciones han sido tan dispares como una pelea a altas horas de la madrugada en unas fiestas en Torosa, la previa del partido de la Real con el París Saint-Germain, una manifestación en el Estéis. Yo creo que hay suficientes indicios que apuntan a que tenemos un problema con el modelo policial. Esta misma semana hemos conocido un caso de una persona que ha fallecido a manos de la Erchancha cuando supuestamente era atendida por un brote psicótico. Yo creo que hay suficientes indicios que apuntan a que tenemos un problema con el modelo policial. ¿A qué modelo tendríamos que ir? A un modelo cercano, a un modelo democrático, a una policía Euskaldun y como hemos planteado en las últimas semanas yo creo que habría que retomar la idea originaria de lo que fue la Erchancha. Una policía de cercanía, una policía vasca, una policía Euskaldun en contraposición a los modelos que se imponían desde España de cuerpos policiales, represivos, etc. Ese fue el impulso originario de la Erchancha y yo creo que hay que retomar esa idea original y yo creo que tenemos que afrontar una revisión total de arriba a abajo del modelo policial de la Erchancha. ¿Qué le han parecido las declaraciones del candidato Pradales recordando el pasado de Otegi en referencia también a todo lo ocurrido con la Erchancha porque criticó a la Erchancha y le preguntaba dónde estaba hace 40 años Otegi. ¿Qué le han parecido estas declaraciones de Pradales? Bueno, no voy a entrar a valorar estas declaraciones yo creo que somos pertenecemos a otra generación y yo creo que estamos en 2024 y bueno yo he hecho un intento de centrar la pre-campaña y voy a seguir en esta senda las siguientes cuatro semanas en los temas que realmente son del interés de la ciudadanía yo creo que tenemos que hacer debates del presente y sobre todo debates del futuro no me parece interesante este tipo de preguntas de dónde estaba cada cual hace 40 años yo creo que la ciudadanía se espera otro debate y otra otra forma de afrontar esta campaña electoral Quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarle sobre la propuesta que ha hecho Opera Aragonés ese concierto económico similar al nuestro con cupo incluido ¿Qué le ha parecido en la propuesta? Bueno, yo creo que es absolutamente pertinente y absolutamente legítima la propuesta de Pere Aragonés en el sentido de que Cataluña opta a mayores grados de soberanía y a un estatus político que le dote de las competencias suficientes tanto a nivel fiscal como en otros ámbitos de la política pública yo creo que el debate es general y hay que estamos en un contexto en el que se abre el debate en torno a la multinacionalidad yo creo que nuestro concierto económico es un residuo de nuestra estatalidad bueno es digamos un residuo de nuestros derechos históricos y un residuo de nuestra soberanía originaria nosotros vamos a defender a capa y espada nuestro concierto económico pero nos parece que es el momento de ir un paso más allá yo creo que hay que ampliar digamos la capacidad bilateral que tenemos en el ámbito fiscal a otros ámbitos de la política de las políticas públicas y eso nos lleva al debate del estatus político yo creo que es momento de poner encima de la mesa el debate en torno a un nuevo estatus político pero volviendo a Cataluña la consellera de economía decía en el modelo vasco la aportación a otras comunidades es casi inexistente esto es algo que ha dolido mucho en algunos partidos aquí en Euskadi a usted le duele que se ponga en duda la solidaridad de Euskadi en este modelo de concierto económico teniendo en cuenta que aportamos el 6,24% de nuestra recaudación siendo nuestro peso económico en un conjunto de estado inferiores a 6,24% yo no comparto esa apreciación de ninguna de las maneras yo creo que no es que no seamos solidarios es que desde España se ha producido una intromisión una injerencia absoluta a nuestro autogobierno en los últimos 40 años ha habido un proceso de recentralización y un proceso en el que ni siquiera se ha completado el estatuto de Guernica en ningún caso comparto esa apreciación y yo creo que tenemos que optar a un estatus político que nos ponga en pie de igualdad con el estado y nos dote de todas las herramientas soberanas que necesitamos para hacer las políticas públicas que se requieren en este país Pello Chandiano candidato a Lendakari por Euskal Herria Bildu gracias y buenos días vale soy Emilio Escar Música Música